Muy buenas noches, mi nombre es Oscar Fernando Ortiz, soy gestor de proyectos culturales encaminados a la formación musical con énfasis en bandas de marcha y docente con más de 20 años de experiencia en colegios distritales y colegios privados. Los propósitos que se aborden en las propuestas culturales se encaminan al desarrollo de las inteligencias creativas, en donde los participantes, niños, niñas, jóvenes, adolescentes y también hemos tenido personas mayores, buscamos explorar, desarrollar y cultivar las emociones y sentimientos de los talentos artísticos que representan un repertorio de conocimientos y habilidades y destrezas que existen potencialmente en todo ser humano. Por medio de estos proyectos artísticos buscamos reducir la segregación y la discriminación, buscamos el respeto hacia la diversidad y la diferencia del ser humano, manteniendo la mente ocupada, creando responsabilidades en los jóvenes y en las personas del común, descubriendo y cultivando los talentos artísticos, factores que ayudan a las personas a alejarnos de las drogas, las pandillas, la violencia y los vicios y hoy por hoy alejándolos en especial de la ciberadicción, la cual no permite que los jóvenes realicen actividades físicas al aire libre. Gracias. 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 Gracias.